Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Nárrame Rick. Alguna vez fui alguien, alguna vez tuve un nombre, apellido y una vida, como cualquier persona. Pero eso se me fue arrebatado cuando mis recuerdos fueron extraídos. No recuerdo nada de mi pasado, solo recuerdo despertar en una camilla mientras Melissa, la que me borró los recuerdos, me veía con una sonrisa que daba algo de miedo pero luego paso a un tono muy amigable, como si me conociera desde hace tiempo. Noté que llevaba un casco y un traje militar. Ella me dijo que había tenido un accidente y que la máscara me ayudaba a respirar mejor y tener una mejor visión. Ella me enseñó su base secreta donde tenía cosas curiosas, robots, torretas y unos grandes contenedores con cuerpos en un líquido extraño. Parece que le estaba haciendo algo, luego ella procedió a decirme que yo trabajaba para ella y que tenía que ayudarla en algo muy especial, el trabajo era encargarme de los objetivos que ella me daría a lo largo de las semanas. Ella comentaba que todas estas personas eran dueños de grupos de villanos, mafias peligrosas y criminales en general. Ella me decía que los exterminara y volviera a la base sin levantar sospechas. Paso el tiempo y conocí a unas personas que al tiempo se volvieron mis amigos. Estos eran Salvatore Coppola, Igor y Boris Golovín, Katia y Yuri Denisov, Andrija Simunovic, Sergio Santana de Silva y Juliana Ramos. Con ellos entable una amistad. También había un tipo serbio con un corazón y sentido de la justicia muy grande, su nombre era Vladimir Ivanovich. Él era el rayo de luz para el equipo, era un líder excelente, sin igual, era determinado, confiable, fuerte y de gran corazón, nunca abandonaba a nadie, aun cuando eso significaba atravesar el campo de batalla solo para rescatar a un compañero. Él podía controlar los elementos y crear armas lumínicas. Yo lo respetaba y admiraba, por eso confiaba mucho en él, por eso quedé impactado cuando él me contó algo que yo no esperaba. Olvide gran parte de la conversación pero unas partes si están claras. Narrador Omnisciente Vladimir Merrick, tienes que escucharme, Melissa no es la persona que dice ser, nos ha estado utilizando, las personas que hemos eliminado no eran mafiosos o criminales, eran gente inocente que dirigían compañías rivales de la de Melissa, ella nos usó para deshacerse de la competencia. Merrick No, ella, no podría. Ella no mentiría. Vladimir Y no solo eso, descubrí tu verdadero nombre. ¿En ese momento me quedé paralizado mi verdadero nombre? Todo mi estancia se refirieron a mí como Merrick, sin embargo nunca dijeron mi apellido o mi nacionalidad, supuestamente era estadounidense. Tampoco recordaba haber tenido una familia, algún padre, madre o hermano, no recordaba nada, lo cual me aterraba, saber que alguna vez fui alguien y que me borraran la memoria, me deja asustado, no por mí, sino por las personas que me querían, si es que alguna persona me quería ahí fuera, pero que tal si Vladimir se había confundido y no vio bien las cosas. Con ese pensamiento me quedé en shock. Merrick ¿Mi verdadero nombre? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Hablo de que te han lavado el cerebro, te borraron los recuerdos de tu vida anterior, tu nombre de Merrick solo es un nombre clave, tú tienes otro nombre. Melissa solo te uso para obtener algo y luego usarte para su beneficio propio. Para ella eres como un arma. Merrick. ¿Cómo afirmas eso? Vladimir. Con esto, saca una hoja si la deja en la mesa. Las hojas contenían información acerca de las personas que había matado. Estaba todo, edad, fecha de nacimiento, empresas que dirigían, familia. Esta última palabra me hizo sentir culpable, había matado a padres y madres de familia, los había alejado de sus seres queridos, que seguro quedaron devastados al saber que un miembro de su familia había sido asesinado sin motivo alguno. Leí las hojas en busca de lo que mostrara que si eran mafiosos o criminales pero no había nada. Merrick. Leyendo cada hoja. No puede ser, esto no puede ser verdad, mate a inocentes. Vladimir. Sí, matamos a muchos inocentes. Todo es una vil y cruel mentira, ella está buscando algo hay que detenerla antes de que lo obtenga. Merrick. Antes dijiste que yo tengo otro nombre y un apellido, ¿cuál es? Vladimir. Tú eres, no termina de hablar porque recibe un disparo en la espalda. Voz familiar. Si él quiere saber su nombre real, tendrá que averiguarlo por cuenta propia. Merrick. ¿Kile? Kile. Así es Merrick. Vengo a decirte que no le creas a Vladimir, nos está traicionando para quedarse con todo el dinero que pueda, solo te cuenta mentiras para que te le unas. Vladimir. Merrick no le creas a él, está con Melissa. Merrick. Conozco a Vladimir, sus acciones demuestran su ser, y él no es un mentiroso. Yo estoy con Vladimir. Kile. Pues muere con él. Vladimir le arroja una llamarada de fuego a Kile, el cual se cubre detrás de una columna. Vladimir y Merrick proceden a huir por el pasillo y llegan a una azotea. Merrick. Supongo que habrá que saltar. Vladimir. Venga, vamos a A-A-A-A-K. De la nada una gran cantidad de balas atraviesan el cuerpo de Vladimir, siendo la causa Melissa que tenía un rifle de asalto en sus manos. Melissa. Una pena que ahora tenga que eliminarte Vladimir, pero no puedo permitir que arruines todo mi trabajo. En cuanto a ti Merrick, ¿sigues con nosotros? Merrick. Le disparaste como si nada. Melissa. Sí, no me molesto en tomar en serio estorbos menores. Repito la pregunta, ¿sigues con nosotros? Merrick. Ve a Vladimir y luego vuelve a ver a Melissa, no, ya no estoy de su lado. Melissa. Es una pena, eras alguien prometedor. Como sea, adiós. Melissa apunta a Merrick pero un chorro de agua hace que se le caiga el rifle, siendo el causante de esto Vladimir. Vladimir. Merrick utiliza la cuerda y sal de aquí, yo te daré tiempo. Merrick. Vladimir no te dejaré atrás. Vladimir. No te preocupes por mí, yo estaré bien. Tú solo prométeme una cosa, si no salgo de esto, prométeme que detendrás a Melissa y que ayudaras a crear un futuro mejor. Merrick. Lo prometo. Vladimir. Muy bien, ya vete, antes de que llegue Kile. Merrick obedece y se cuelga de un cable. Haciendo tirolesa logra llegar a una parte lejos del edificio donde había árboles. Pero al tocar el suelo se escuchó una explosión que al ver de dónde salió, vio que provenía de la azotea. Merrick temió lo peor pero decidió esperar a ver qué pasaba. Cuando el humo se disipó, solo pudo ver a Vladimir contra la pared y siendo atravesado por un tubo de metal siendo Kile el que lo tenía. Luego de unos segundos aparece Melissa, la cual sacó una pistola y disparó a la cabeza de Vladimir sin piedad. Merrick vio esto, impactado. Aquella persona que creyó era un ángel, en realidad era un demonio muy bien disfrazado. Merrick procedió a salir de ahí y se decidió a buscar ayuda pero ¿dónde? En eso logra ver un diario que hablaba acerca de unos sujetos llamados los cazadores de héroes. Merrick. Espero que ellos puedan ayudarme. Merrick empezaría su viaje en busca de los cazadores. Con la intención de mostrar al mundo la verdad, crear un futuro mejor y lo más importante para él. Descubrir quién es. Fin del capítulo.